Bueno, había quedado en stand-by por el dinero que habían pedido, los 56.400 millones de pesos que habían pedido para el despido y retiro voluntario que iban a dar, habían quedado en stand-by. Bueno, aparentemente ahora apareció un poco de plata y volvieron con el tema de los retiros voluntarios por ahora. O sea, los despidos no se ejecutaron por falta de fondos. Exactamente, eso fue uno de los principales motivos por los que no hubo despido ni, bueno, retiros voluntarios se están haciendo ahora, se pusieron en ejecución en el mes de mayo, a mediados de mayo, y bueno, están, está abierto. Seguro. Y en Concordia lo han ofrecido, ¿hay una lista ya para los retiros? No, lista no hay, está abierto, al que se quiera anotar, no. ¿Para todo el personal? Para todo el personal, eso sí está abierto para el que quiera el retiro voluntario. Eso significa achicar el ferrocarril más de lo que está. Ni hablar, porque vos sabés que una vez que se van, no hay reposición de personal, ¿no? Seguro. Y cómo viene el servicio, teniendo en cuenta, por ejemplo, ayer hubo un accidente, veíamos allí en las vías y Concejal Veiga, ¿tiene que ver un poco con la falta de mantenimiento y todo eso? En realidad, este accidente no fue por falta de mantenimiento. Vos sabés que nosotros venimos desde, creo que el año 2006, si no, no estoy muy equivocado. Venimos solicitando guarda barrera en Concejal Veiga, Salto Uruguayo y Juan B. Justo. Lo cual no se pudo hacer, porque justamente lo que estamos hablando, el personal está con los justos y necesarios. Y bueno, si se sigue achicando el plantel, no vamos a tener ya prácticamente personal para cubrir las necesidades del ferrocarril. Guarda barrera es una persona que está con los banderines allí dando habilitación al tren o controlando el tránsito también. Exactamente, los guarda barrera están en las barreras, pero también pueden ser señaleros que son los que están manifestando vos con las banderas, ¿no? En este caso no pusieron ni señaleros ni guarda barrera porque decían que no había dinero. Estaba LL en ese momento. Te acordás que se habían puesto los brazos ahí en Concejal Veiga, pero el tren no pasaba, de estar los brazos altos no pasaban y tuvieron que retirarlo. De manera entonces que el achique de personal se nota en eso al menos. Sí, se nota, es más, está faltando en varios lados. Los lugares críticos, ya te digo, de paso niveles críticos que son los que más faltantes son la avenida Gerardo Olloa, viene a ser ahora, no Juan B. Justo, Gerardo Olloa, Salto Uruguayo y Concejal Veiga. Es un lugar va a ser, si se aprueba la ley base, nosotros estamos dentro de las empresas que se van a privatizar o vender en su defecto y bueno, va a ser nefasto para nosotros porque sabemos lo que atrae las privatizaciones y ni hablar si es una venta del ferrocarril, ¿no? ¿Acogió una sola persona al retiro voluntario? Sí, sí, el retiro, como te dijo el compañero, es abierto para todo y bueno, hasta el momento un solo compañero próximo a jubilarse se acogió a ese beneficio. Eso muestra algo, que los trabajadores no quieren caer en un engaño, digamos, como ocurrió en los años 90. Sí, la verdad que sí, y otra también es la edad, la edad de acuerdo al año de servicio, hay gente que le falta 5 o 6 años no se puede ir antes, espera su jubilación para tener una ventaja, digamos, no retirarse antes. ¿Con el retiro voluntario puede afectarse su jubilación el monto jubilatorio? Sí, por eso te digo, por ejemplo, un ejemplo con 58 años no se va a ir antes porque le afectan las jubilaciones el día de mañana. Pero termina cobrando la mínima. Claro, en cambio si tiene 65 años ya próximo a jubilarse, que en este caso pasó con ese compañero, le sirve, inclusive se va con plata, con efectivo.